Y nada, tenemos contenido bien variadote, güey, o sea, estoy recomendando Halo, The Last of Us, este, estoy recomendando el Dark Souls y la saga de Diablo, güey, no mames, pinche pistola aquí, cabrón, pero luego no has hecho Zelda, ya lo hice, cabrón, ya lo hice, pinche perro, ah, pero seguramente no subes nada de Blizzard, ¿cómo no, GT, mira? Ah, pero nada, The Square Enix, no, culerito, ah, pero eres de Play, sí, pendejo, así, güey, ah, pero seguramente no has jugado ningún Dark Souls, eso ni les hace esta historia, sí, sí, oye, pero ¿por qué nos hablas así? No, 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 ustedes, no, ustedes, no, güey, sí, pinche liendre, ya, Fede, mírame los ojos, no eres así. Vámonos, güey, sí, pinche viejo cacareco, dulce o caldero, dice, la caja de Andorra, así es, dice la historia del R en un video, ¿cómo se les quedó lo del R? CREITOS, su chavo, espadas del caos, nuestros héroes, CREITOS y su chavo, así dice, ¿no? CREITOS, los chicos, CREITOS y los chicos, ¿siguen comprobaciones esta madre, pues? Dice, Fede, ¿y el platinado del Crash 4? Tú me quieres matar, vea, güey, tú, a mí se me hace que tú me quieres matar, güey, a mí se me hace que tú me quieres matar, güey, yo también te quiero matar, pero a besos, ¿cómo ves? Dice, sí, jajaja, dice, ¿sí le pusiste que la Persephone te dio una buena chinga? No, pues eso ya quedó en FedeLive, güey. Reacción de videos del, vamos a ver esta mamada, dice. Ok, ok, sube la historia de Poe, dice, y el Hollow Knight, fíjate, buenas noches, dice, espero que se encuentren bien todas, saluditos, ¿ya te acabaste el Ragnarok? Sí, señor, mañanita lo empezamos así, chinguanguanchón. Madre, saca unas playeras que dicen R. Dice, ya no se puede usar el Facebook rojo, está lleno de spoilers, dice. También es dependiendo de lo que ves, ¿eh? Déjame decirte que yo, por ejemplo, no he visto, o sea, he visto miniaturas. Dices, ay, estos cabrones se pasan en lanza. Pero, por ejemplo, si apagas un poquito tu cerebro y las ves así como que no directamente. Bueno, me voy a los tres puntitos, le pucho, no me interesa, y pues ya, a lo que sigue. Sigues viendo contenido y eso, y la madre, le das, no me interesa, no me interesa. O sea, por ejemplo, no estoy capturando ahorita la pantalla, porque no me vaya a salir un spoiler y que ustedes lo vean. Pero, o sea, estoy viendo, yo veo un chingo de cosas de películas y de caricaturitas y de... No, o sea, previniendo también, no he estado dándole mucho click a cosas de God of War. Y ven, me sale, este... Marvel, 12, compilación de Tony Stark y sus armaduras mamalonas. Noche de terror, Chris Cross. Vegito contra Zamasu. Sonic Frontiers reseña. Wolverine, escena final. Las chicas superpoderosas fuera de contexto. O sea, me aparecen esas mamadas. O sea, si sí le das... Si sí le das perdón, no me interesa en cosas de God of War. Sí te obedece el algoritmo, ¿eh? Sí te aparece. Ah, bueno, aquí ya me salió uno. Pero, pues bueno, si le pucho aquí, no me interesa. Sí, me acaba de salir uno. Pero uno entre tantos, ¿eh? Este, me sale aquí Lana Roads. Rides on. Ah, no, esa es otra cosa, güey. No, me equivoqué de plataforma, una disculpa. Y ya estoy viendo otro, ¿eh? Pero sí, o sea, si lo ves así por encimita, como que ni sabes qué es God of War Ragnarok. O sea, se ve la jeta de Kratos. Entonces le pones, no me interesa. ¿No hay videos de R? ¡Ya, güey! ¡Dejen eso! ¡Dejen eso del R! Les va a salir el pinche Zeus en la noche, ¿eh, güey? En el TikTok andan filtrando también. Sí, sí te creo, güey. En Facebook. Yo creo que en Facebook sí me ha salido, ¿eh? Sí he estado, este... Así en el Facebook. Yo uso Facebook para ver los memes. Entonces estoy pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Y ahí sí me ha salido. Sí me ha salido. Y sí pinche imagenzota así de... Kratos la mamada. Así sale. Hijos de su pinche madre. Y luego digo, a ver, voy a ver los comentarios. El mejor contenido aquí de God of War. Voy a subir más conforme vaya pudiendo. ¡Chinga tu cola! Le pongo... Sí le pongo así en Facebook. ¡Chinga tu cola! No, no es cierto. Pero... Pues sí, sí, así pasa, güey. O sea, ya es inevitable. Ya vivimos en la época del internets. Del internet rápido. Del internet en chinga. Y siempre va a haber un cabrón que... ¡Pasa esto! ¡Suscríbete al canal!